Que por cierto, de Dardos también vamos a hablar porque la hermana de Cristiano ha tirado uno, pero bien bueno y bien grande y bien gordo, porque están insinuando que Ten Hag podría dejar el United en enero, ¿vale? Ten Hag podría dejar el United en enero. Bien, y resulta que la hermana de Cristiano se pronunció sobre ese rumor y dijo, ya es tarde. Claro, bueno, de la hermana de Cristiano no tengo que hablaros porque ya sabes que cada vez que ha habido alguna historia con su hermano, evidentemente ha saltado a las pantallas de todo el mundo que lógicamente lo protege y además lo protege como una leona. Y desde luego en este caso todos sabemos que Ten Hag lógicamente pues ha tenido sus más y sus menos con Cristiano, que lógicamente ha terminado perjudicándole en esta última temporada en la de su regreso al United, bueno, no en su regreso sino en la segunda y que de una manera o de otra también es verdad que Cristiano con ese comportamiento errático que tuvo en verano acerca de lo que iba a ser su futuro con el Manchester United, ¿me entendéis? Pues tampoco ayudó en absoluto, pero sí que es verdad que se podía haber gestionado de otra manera y Ten Hag lo podía. Ahora yo creo que podría haber estado aprovechando a Cristiano mucho más, ¿me entendéis? Bastante más y sin embargo pues están como están precisamente un poco por esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya lo tienen difícil, desde luego yo creo que estarían encantados de que Ten Hag se largara, eso seguro, segurísimo, pero bueno, a partir de aquí me da la sensación de que no va a ser así y que Ten Hag, bueno, no sé, estará por ver si se va o no, pero desde luego el daño a Cristiano yo creo que ya está más que hecho y de hecho están comentando que ya para final de temporada tiene por ahí por lo visto una oferta para ir a jugar a Estados Unidos, veremos a ver si la coge o no y si deja al United o no, pero desde luego la carrera de Cristiano ahora mismo ya parece muy, muy terminada, así que bueno.